Vamos, Juan Carlos, le pregunto, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y me dice, te faltó una parte. Debe estar tan acostumbrado, Juan Carlos, que ahora le digan todo. Es verdad, ¿hay que saludarte con Chupame a mí o con Hola Juan Carlos está bien? Mirá, cuando ustedes dijeron cuál es el apellido, ya no tengo apellido. Ya directamente, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, escuchame. Ya hay una tonalidad, ¿eh? Ya hay una tonalidad. Bueno, contanos de dónde sos, Juan Carlos. San Juan, San Juan. San Juan, bueno, otra cosa. Pichas de Colón, muy bien. Bien, bien, Juan Carlos, bien. Del buen vino. ¿Eh? Del buen vino. Del buen vino, del buen vino. Sí, no voy a usar el término de cómo chupan los sanjuaninos ahora, porque la verdad que no es ideal. Pero contanos la anécdota de esto de que, me imagino después con el tiempo te sorprendiste, pero ¿cómo sale esto de que vos le mandabas a tu sobrino, lo asustaba, la voz de ultratumba, contase a la gente, porque después se populariza, ahí estamos viendo la imagen de él y del sobrino. Pero bueno, hoy todo el mundo, además nosotros los mensajes de texto también, están hablando de algo y dicen, hola Juan Carlos, la gente misma. Bueno, contanos vos, Juanca. Bueno, mirá, esto pasó una noche que yo estaba en mi casa y mi hijo vivía solo en su departamento y como padre o madre, oíste, los llamaban en vez en cuando en el día preguntando cómo está. Claro. Y los llamé en la noche porque estaba viendo yo una película de terror que era, en ese momento creo que era un cojuro. Y le digo, mirá, flaco, están estrenando esta película, ponela. Esto fue en el 2019, ¿eh? Ajá. O sea, tiene dos años atrás esto. Dos añitos, sí, sí, dos añitos ya. Sí, y entonces me dice mi hijo, no, porque estoy con Mateo y Mateo le da miedo, le da miedo porque no quiere dormir. Y le digo, dame con Mateo. Sí. Sí, yo con Mateo somos muy compenches, muy jodones, igual que con mi hijo y mi hijo con ellos. Bueno, contame, ¿qué es Mateo tuyo? Mateo es mi sobrino, hijo de la hermana de mi señora. Y le llamo, le digo, Mateo, mirá, está muy buena la película, te voy a mandar una foto. Y me puse una sábana media manchada ahí con color rojo y le digo, hola Mateo, veníte acá que te voy a matar. Y de ayer me contestó con el audio de él, me mandó ese audio. ¿Mateo qué edad tiene? Nueve años, en ese momento siete. Siete años, vos le mandá el video, hola Mateo, hacémelo vos y él te va a responder. Hacéme, ¿cómo le dijiste a Mateo? Le digo, Mateo, le digo, ponétela a ver porque está muy buena, mirá, acá te quiere saludarte. Hola Mateo, vení que te voy a matar. Y del otro lado me manda el audio ese que bueno, hoy hasta en España me ha mandado un colega. En España también. Pero aparte porque se armaron remix, canciones, todo con el audio ese. Exacto, en los boliches en España lo están pasando. Boliche España, y la explicación de que sea hoy, 2021, ¿cuál es la explicación de que en el 2021 haya explotado? ¿Cómo se empezó a pasar ese video? Lo vemos a Mateo, es un fenómeno, pero ¿cómo se empieza a viralizar este audio? Bueno, mi hijo lo baja al grupo de la familia, la familia tiene que haberlo bajado por algún lado y después como nadie le dio mucha bolilla, mi hijo lo vuelve a guardar. Después al tiempo lo vuelve a mandar porque le habían dicho, che, vos sabés que hay un audio en la calle que me parece que es tu sobrino, porque acá en San Juan es chiquito, todavía seguimos siendo pueblo, y Santa Lucía es muy chico, y le dice, vos sabés que acá en la ferretería un amigo me lo pasó, y la verdad es que lo están pasando de teléfono en teléfono. Dice, mi hijo, se lo pasa a mi hija, y mi hija se lo pasa a un muy conocido que hace TikTok, no me acuerdo cómo era. Ah, un tiktokero, digamos. Exacto, lo pasa a él, y bueno, y de ahí, olvidate, de ahí empezó, empezó. Lo hacía hasta Thalía, lo hizo Thalía, lo hacían los actores, actrices, también lo estaban haciendo, lo pasaban en su, en su tiktok. No te puedo creer. Y escucha, viste que aparece, aparecemos todos los interesados en la moneda, los capitalistas de Santa Fe preguntan si, no sé, le dieron algo, algún regalo, alguien le garpó algo, la canción si tiene una regalía, si Mateo, qué, 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 a ver. Nada, nada. Nada, qué hijos de po. Sí, me pagaron una coca en una cancha que hemos estado, porque como salen todos los noticieros acá, y salen, que le han pedido una foto y le han regalado hasta una coca, una coquita, una latita. Ah, claro. Con coca, coquita, latita. Claro, ya pasó hace una gota de gaseo, sin gas te la dieron. Ahora le empiezan a conocer la cara a Mateo, porque antes le conocían la voz nomás, y la voz media deformada. Y toda hora le piden saludos, viste, porque él manda saludos a todos con, che, mandame un saludo, el único que fue, creo que fue un boliche de Buenos Aires, que le dice, Tomás, le dice, te mando mil pesos y mandame un saludo al boliche, que con su voz, que lo vamos a pasar en la noche. O sea, está el audio de Mateo diciendo, hola. Hola, claro, saludando a los bolichos. Hola, porteño, bailen mucho y chupenme la pija. Algo así, digamos, ¿qué es lo que le tiene que decir? Lo tiene que, me imagino que le tiene que pedir eso, ¿no? Esa frase tiene que estar. Tiene que, a ver, acá en las radios, la mayoría de las radios que llamaron de colegas de ustedes, de Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, de todo eso, el vago le dice completa a esta, radio, hola, radio, ¿cómo está? Y le manda todo. Los vago quieren y le ponen ti, pi, 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 porque él les manda todo el audio. No, no, el audio tiene que ir completo. Anotate esto, hola, malas costumbres, chupenme para todos. Hola, malas costumbres. Hola, Santa Fe, si no. Lo que vos quieras, después Mauro te lo va a manguear, ¿eh? Cuando salga de la escuela te lo voy a hacer mandar. Bueno, ¿te tenemos que mandar mil o cómo hacemos? Acá, el tesorero de la radio está cortina, es una radio que está cortina. No, no, mi hermano, no se haga problema, los saludos se los vamos a mandar. Ahí está. Sí o sí que me mande a chupar a mí, sí o sí, porque es fundamental esa parte, Juan Carlos. Hace tranquilo, vos mandame a nombre de quién y con quién quiere que te dé esto, lo otro lo mando. Ah, bueno, bueno. Ahora hay gente que va a pagar para que le mande con un nombre, ¿no? Mateo está en la escuela ahora, Juan Carlos. Que diga Chicho, que diga Chicho. Explicarle a todos que no estamos, en ningún momento, lo estamos poniendo al chico, llevándole... No, no. Con él, en Nápoles, este... Se entiende porque la historia es, esa historia de las casualidades, además. Vos haciéndote el fantasmita para asustarlo y él devolviéndote algo impensado. La gente me dice, no seas ratón, tirale algo. Digo, bueno, lo vas a invitar cuando venga a Santa Fe, venite para acá y le hacemos un recorrido, le garpamos todo acá, Mauro. Sí, sí, obvio, le invitamos a comer. No hace falta que después vaya, no lo va a llevar un boliche a laburar a que ande tirando barbaridad. No, 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 bueno. Pero bueno. Que hay que tranquilo, mirá que está el fin de semana a largo de esto, que a algún lado lo vamos a ir a meter. Seguro. Y Mateo, Juan Carlos, ¿qué quiere ser? Porque ahora con toda esta fama que está adquiriendo, está muy de moda el tema de youtuber, tiktoker. Exactamente, viste, él tiene su página de tiktok que es holajuancarlos13, y le dice quiero tener muchos seguidores para hacer algo, me decía de youtube, quería hacer un youtuber, claro, un youtuber, algo así. Exacto, exacto. ¿Y la cuenta de él es esa? ¿Cómo es la...? Porque yo, Magui, me saqué un poco de las normales y me pierdo. Tiktok eso no manejo, youtuber no manejo, ¿cómo sería? Hola, Juan Carlos 13. Ahí está. Hola, Juan Carlos 13. Hola, Juan Carlos, no puedo olvidarte. No, no puedo. No, no puedo. Exacto, ahí lo pueden seguir. Hola, Juan Carlos 13. Genial. Aparte de seguirlo, y te vas a morir de risa con las cosas que hace, con las cosas que Bueno, lo vamos a meter. Ahora, Maurito te va a pedir, para que sea directamente también filmado para el canal de youtube nuestro, así la gente, después le ponemos la dirección y lo puede salir a seguir a él. ¿Te parece? Sí, mi hermano, sí, sí. No hay ningún problema. Escuchame. Bueno, la verdad me hace reír, mira cómo con el tiempo, en España pasan temas del Juan Carlos, una vez, en España. Sí, 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 sí. Me dice un colega, porque yo tengo una casa de electrónica acá. Ajá. Entonces, colegas que se han ido a trabajar a España porque acá está tan malo, se está poniendo cada vez peor. Sí. Se han ido del país. Y los chicos allá me mandan un mensaje el otro día, me dicen, Juan Carlos, vos has hecho una nota en un diario y acá me ha llegado, entrando por internet, porque esto es así, y dice, y esto, yo nunca pensé que era vos, hijo de puta, me dice. Sí, sí, sí. Bueno, entre las boletas, de verdad me manda así, entiende, entre las boletas que se popularizó, de los tipos que ponían cualquier cosa en los sobras a la hora de votar, apareció el de Juan Carlos. Eh, Lola Juan Carlos, ¿cómo estás? Apareció en una boleta a la hora de votar, de elegir. Sí, sí, yo fui a votar, imagínate que acá en Santa Lucía se conocen todos y la mesa la conozco, y me conocía, y cuando fui a votar me dice, hola Juan Carlos, no me vas a putear porque te llamo a lo generalmente y te voy a sacar de acá. Qué fenómeno. Bueno, amigo, un placer conocer un poco más de cerca la historia de esto que los mensajes, la gente que nos escribe, bueno, hay una banda, ¿no? Bueno, regalale una casaca de Colón, me dice uno acá, ya algunos pídeme audios para ellos, hola Ponzo, pagale a mi viejo, chupapi, dice, regalale algo negro, no sé, bueno, si la idea es cuando podamos le vamos a regalar, hola Chicho, ¿cómo estás gorila? Bueno, lo agreguen a Chicho, regálenle algo al nene, no sé, bueno, vamos a regalar, ahora Mauro sigue en privado y por ahí cuando podamos acercar algo. ¿Hincha de qué equipo hay la gente? El equipo se vuelve loco y le va a llenar de saludos, quédate tranquilo, eso sí, los saludos van como los hizo todo. Hola Mauro, ¿cómo estás chubapi? Sí, 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 por favor, por favor. ¿El Instagram del nene tiene? Porque hay dos o tres que me preguntan si tienen Instagram. Ya te digo yo si tiene, porque él como lo maneja con mi hijo, él, él debe saber. Mauricio, ¿te íntegra tiene el ese? ¿No? ¿El tuyo? Mauri Reynoso MR. ¿Mauro Reynoso MR? Bueno, igual ahora después lo vamos a poner en YouTube cuando venga el videíto y le vamos a poner ahí los detalles, así la gente lo puede ver y seguirlo. Fenómeno, te mando un gran, gran abrazo, gracias por el tiempo y divertirte con nosotros. Gracias, y quédense tranquilos que nosotros los vamos a ir a visitar. Lo esperamos, lo esperamos. Te esperamos, de verdad, queda el teléfono de Mauro, te esperamos de verdad. Listo, es una promesa. Seguro. Va a venir a Santa Fe el chupapi de Juan Carlos a visitarnos. Gracias, Juanca, querido. Un abrazo para todos, chicos, cuídense. Lo vamos a llevar a Carmiel con Pedrito, sí, lo vamos a llevar a Carmiel, obviamente. Obviamente, obviamente, lo vamos a llevar a Carmiel, Carlito le damos una recorrida, va a ir acá al local, consume, dice, hola, chupapi, y sigue, sigue. Listo.